Los media, este es un término relativamente moderno que hace referencia a un producto de cualquier índole que está parcial o totalmente perdido. Desde luego que todas las empresas multinacionales tienen su buena dosis de los media, la cual irónicamente va y va creciendo más y más porque entre más se fomenta el formato digital sobre el físico, es más fácil que encontrar una mamá soltera en Latinoamérica. Una de las cosas por las cuales no me gusta mucho el formato digital, pero bueno, en esta peculiar ocasión vamos a hacer uno de los videos del tema de Warner, muy centrado en DC, eso sí, viendo alguno de los los medias de la empresa de los Looney Tunes. No, sin antes recordarte que dejes un comentario genérico para el algoritmo, esperes hasta el final para ganarte un corazoncito y ahora sí, comencemos. Esta es una historia bastante particular. En sus inicios el cine no tenía ninguna regulación que protegiera a los actores. Hay cientos de anécdotas de películas pasadas que no solo eran, bueno, una tremenda explotación, sino que terminaron siendo una carnicería, donde la más destacable es el mago de Oz. Bueno, Warner tiene una, el arcadeno E. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, el idiota que tenían por director no le avisó a los extras que iba a soltar agua de verdad. Y con agua me refiero a que liberó cerca de 2500 litros. Básicamente creó un diluvio de verdad que puso en peligro la vida de todas las personas. Las escenas con las personas corriendo hacia el arca, luchando para no ahogarse, no son actuación. Esas personas estaban en peligro de muerte. ¿Cómo terminó todo esto? Con tres extras muertos. Murieron ahogados y con una persona con una severa fractura en la pierna. Evidentemente, y bueno, como eran las leyes hace más de 100 años, la película llegó a cines, pero actualmente es muy mal recordada. Se sabe que Warner la tiene en su poder, sin embargo, no la han exhibido. Muchos pensarían que quizás la exhibirían con una especie de aviso, como con los 11 censurados, o cuando menos quitando la parte del diluvio. Bueno, la mayor parte de la misma, pero no. Simplemente la eliminaron por completo. Es casi imposible conseguirla completa y de hecho no se puede, aunque hay fragmentos solos en internet. Y bueno, vayamos con un caso de la animación y hablemos de Ace Ventura. Esta fue una película de Jim Carrey que tuvo un considerable éxito a principios de los 90 y bueno, se terminó haciendo una versión animada mucho más payasesca. La cual, por cierto, tiene un particular crossover con la máscara, otra adaptación de una película de Jim Carrey. Pero, extrañamente, Ace Ventura está parcialmente perdido. De hecho, en algún momento la serie estuvo completamente perdida. No fue un gran éxito a pesar de que duró unas 5 temporadas y no era posible conseguir más que unos episodios sueltos. Claro, después se lanzó en DVD, sin embargo, muchos episodios faltaban. Después se ha ido lanzando en streaming y esta está casi completa, pero se sabe que hay al menos 5 episodios que Warner no ha querido lanzar. Y no, no hay nada de malo en ellos, no hay una historia creepy detrás de esto. Simplemente, aparentemente, guardaron los masters en algún lugar poco adecuado. Y tan simple como es, se dañaron. Y esto de paso va con la mano de que si no se consiguen en inglés, menos en doblaje. Así que, aunque en su mayoría está libre, una pequeña parte de la animación está perdida. Y siguiendo con esta lista que no es un top, hablaremos del videojuego de The Dark Knight. En un momento fue muy común, de hecho lo sigue siendo que las películas tengan una adaptación a videojuego. Aunque por allá de los años 2000, éstas tenían muy mala reputación. Hubo excepciones como Spider-Man 2, claro. Y de hecho se menciona que eso es lo que se quería. En algún momento Warner quería que The Dark Knight tuviera un videojuego que fuera... Un Spider-Man 2 para Batman. Se sabe perfectamente que Warner Bros. Games logró desarrollar parte del gameplay y demás. Sin embargo, bueno, pasó algo interesante. 1. Warner no se puso de acuerdo consigo mismo, es decir, la filial de cine con los videojuegos. Nolan era muy mamón con el guión y no permitió que se lo pasaran al equipo de desarrollo. Y cuando éstos al fin lo tuvieron en sus manos, ya no daba tiempo para desarrollar el mundo que Warner quería. Que repito, era un mundo abierto similar a Spider-Man 2 antes de que saliera la película. Además, para aquel momento la saga de Arkham ya estaba en planeación. Así que The Dark Knight se canceló. Sin embargo, hay un par de clips libres en internet que demuestran que algo del trabajo se avanzó. Y es sabido que debería haber cuando menos un trailer jugable del primer escenario. Pero bueno, eso está tan perdido como tu papá cuando se fue por cigarros. Y un puesto en esto que, de nuevo, no es un top. Y sigamos con Batman y Batman en los videojuegos y hablemos de Ciudad Arkham. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lamentablemente Ciudad Arkham no tiene doblaje latino. Yo creo que a todos nos habría encantado escuchar las mismas voces que oímos de niños en la serie de Bruce Timm. Y de hecho, Warner sí tenía esta idea y se sabe que lo estaba desarrollando. Sin embargo, en algún momento la canceló. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? No se sabe. De hecho, era desconocido que se había planeado un doblaje latino. No se supo del mismo hasta que uno de los actores de doblaje habló del tema. Diciendo que llevaban hecho alrededor de una cuarta parte del juego. Cuando les dijeron que no, que siempre no. Al parecer fue ese caso de que simplemente el cliente dijo Nah, esto no vale la pena lo que me va a costar. Y bueno, una total lástima. Esta es una de las que hablé en algún momento hace un par de años en el otro canal, el de Charlie Mustaine. Cuando hablé de todas esas películas que llegaron completamente tijeridas y eso es poco al cine. Y es ahí que hablé de la brújula dorada. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, para no repetirme mucho con un video de hace algunos años. Ay, el escritor de esta película, el querido señor Pullman, es la persona más atea y antirreligiosa que vas a conocer en la vida. Más que yo incluso me atrevería a decir. Es alguien que considera la religión una carga para el mundo que hace mucho que debió haberse dejado atrás. Y que las pocas cosas buenas que salen de ahí no se comparan a la miseria que causa en el mundo. Y eso no lo digo yo. Búscalo. Pullman dice eso y lo dice de manera mucho menos cortés. De hecho, él es una persona tan incómoda para la religión que... Llegó a haber una demanda en su contra presentada por asociaciones cristianas y judías para tratar de callarlo. ¿Qué? ¿Qué? Quiero que dimensiones esto. ¿Judíos y cristianos se pusieron de acuerdo en algo solo para intentar que este señor no siguiera haciendo propaganda que les afectaba? El mundo entero aprenderá nuestras pacíficas costumbres por la fuerza. ¿Qué tiene que ver eso con el top? Bueno, Pullman es el creador de la brújula dorada y su libro es una especie de antinarnia que es especialmente agresivo en contra de la religión, sobre todo el cristianismo. La malvada tiranía que tiene sometido el mundo de la protagonista no es solo una tiranía más. Es la mismísima iglesia católica. Hay toda una trama de ángeles aquí, de hecho los ángeles son parte de la base de la trama y Pullman es bastante severo en la forma de tratar a Dios como un mero ángel mentiroso que vendió la idea de que él era el verdadero Dios cuando no lo es y básicamente justifica que los ángeles rebeldes son los únicos que han notado y tienen la madurez para aceptar que les mintieron. Y créeme, estoy siendo muy correcto para que no me denuncie en el video detallándote de qué va este libro. El caso del asunto es que New Life Cinema, que está muy acostumbrada a lidiar con grupos religiosos, digo, ellos hacen películas slasher, no tenía miedo de adaptar el libro tal cual es, sin embargo, Warner le tuvo miedo al éxito y cuando la película ya estaba casi lista, ordenaron quitar todo el tema religioso, lo cual era regravarla por completo y dejar algo que ni madre se parecería a la brújula dorada. Así que la versión original está perdida. En todo caso y como una pequeña victoria para los que apoyan a Pullman, vean la serie, tiene a Daphne Kim y está bastante decente. Sin embargo, la versión original de la película está perdida y otro puesto en este no top. Y este es uno bastante fácil, pero el piloto de Juego de Tronos era muy diferente al episodio final. Primero que nada, llamativamente, George R. R. Martin hacía el Stan Lee teniendo un cameo en una parte. Daenerys Targaryen era interpretada por otra actriz. La escena de apertura era muy diferente con un cuervo sobrevolando los Siete Reinos. También Khal Drogo era interpretado por otro actor y no por Jason Momoa y por ahí se habla de muchos detalles. Sin embargo, al final todo esto se removió. Daenerys Targaryen quedó en manos de Emilia. Para gusto de las pajas de todos, el cameo de Martin se eliminó. El inicio es mucho más parecido al libro, con los miembros de la Guardia de la Noche siendo atacados por los otros. Y de hecho ese es otro cambio. En el libro, los caminantes blancos son llamados los otros. Y en el piloto se respetaba eso. En la serie se cambió para evitar problemas con la serie de Lost. Y extrañamente, ni siquiera en el DVD o algo mostraron cómo cambió el episodio. ¿Por qué? No lo sé. Pero ahí lo tienen otro Lost Media, del que solo sabemos gracias a los que participaron en él. Este es uno muy particular. Los Supersónicos fue una de esas series clásicas de Hanna Barbera. Curiosamente, esta ha quedado olvidada. Ya que a diferencia de los Picapiedra, no ha vuelto a ser explotada en algún medio. Pero quizás por lo mucho que se repitió y demás, sigue muy presente en el imaginario colectivo. El caso del asunto es que en algún momento del año 2014, Cartoon Network habló de un live action. De hecho, en Estados Unidos, se llegó a ver un micro trailer de cómo sería esto. Sin embargo, después, todo quedó en silencio. Incluso en páginas como Reddit se discutía si el supuesto trailer existía o era uno de estos efectos. Marinela. Lo que se sabe actualmente más que nada por filtraciones de personas que trabajaron en él. Es que sí, Cartoon Network estaba grabando una película live action de los Supersónicos. Pero la calidad era incluso peor que el primer live action de Ben 10. Y aclaro que esas son las palabras con las cuales los involucrados describen la calidad de dicho live action. Y cuando Cartoon Network se dio cuenta, bueno, decidieron echarse para atrás para no hacer el ridículo. Pero el producto debe estar por ahí cogiendo polvo en una estantería. Con esa típica excusa de que veamos más dinero no estrenándolo. Para que vean que Zaslav no está haciendo nada nuevo. Y ahí lo tienen otros los media más. Pero bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés Salina, Gabriel Oscar, José Gonzalo Paredes, a Samuel, al Dr. Richie Pescal, a Bacón 80, a Luis Guillermo López, a Claudio Benjamín, a Davos, a Rómulo Pinzón y a Alex Zúñiga. Por ser miembros del canal de nivel tinta y tan linterna verde y liga de la justicia. Ya que con sus contenidos me llevan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto chicos, díganme. ¿Qué otros los media de Warner conocen? Y de los que les mencioné, ¿cuál les gustaría ver? Déjenme todos sus opiniones en la caja de comentarios. Y si este video les gustó denle y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario donde digan supersónicos. Y cuando lo vea les daré un corazoncito. Ahora sí, nos vemos en la próxima.